Mi sueño y todo, y todo será Amor, 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 y todo el sueño Y todo, y todo será Amor, 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 y todo el sueño Añamor, mi corazón Te conozcan, generen los corazones, todo el sueño Añamor, te conozcan, generen los corazones Mi corazón, hijo de Dios Mi corazón, te conozcan, generen los corazones Amor, 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 y todo el sueño Mi amor, y todo es vacío Y todo es vacío Y todo será Amor, 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 y todo será Amor, 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 y todo será Dejó un exágeno, generen los corazones Y al otro Jesús, te dió Mi amor 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 Amor